Hola, somos Rua y queremos dar las gracias a Novi Cuarto y a Coro Satri por habernos nominado en este proyecto tan chulo de tu canción En Mi Voz. Vamos a cantar la canción Palabras de Vida de M.K.R.M. que nos parece preciosa y queremos nominar a dos grupos, a Betel y a José Vives. Pues nada, muchas gracias y vamos. Cuando se hace oscuro en torno a mí Cuando me hallo al morder el camino Cuando nada veo y nada siento Ayúdame a vivir de fe Solo tu Señor tienes palabras de vida eterna ¿A dónde iremos sin ti? Quédate junto a nosotros Quédate en él Solo tu Señor tienes palabras de vida eterna ¿A dónde iremos sin ti? Quédate en él Quédate junto a nosotros Cuando tantos Quédate en él Cuando tantos me preguntan dónde estás tú Cuando tantos Cuando tantos me aseguran que estás tú Que yo te recuerde Que yo te recuerde Que yo te recuerde, oh Dios, de mi alegría Quédate en él Sosténme tú Quédate en él ¿A dónde iremos sin ti? Quédate junto a nosotros Quédate